En la facilitación de este Zoom, María Clara Mediavilla, de la Estación Experimental de Bordenave, y Agustín Martínez Barchini, desde la Agencia de Extensión de Tórkings. Ellos van a estar a cargo de esta charla. Lo que les vamos a pedir es que silencien y apaguen las cámaras, así tenemos un mejor desarrollo, porque están bastante complicadas, sobre todo hoy en el tema de comunicaciones, y la banda ancha se nos hace finita. Les contamos que todas las preguntas, si las pueden hacer por el chat, van a ser contestadas, algunas mientras se va dando la charla y otras al final. Y además, bueno, vamos a ir dando material a través del chat, y van a quedar las direcciones, y esta charla va a estar grabada, y se les van a poder volver a verlas en el canal de YouTube de la Experimental de Bordenave. Así que las dejo, chicos, todo suyo. Bueno, bienvenidos, un placer. De todas las regiones que nos acompañan. Vamos a tratar de representar, de que sea lo más amplio posible. Escuché que algunos iban a escribir, bueno, va a estar el Power, por correo. En el transcurso de, cuando terminemos la presentación, vamos a compartir unas cartillas de video preparados, digo, para que por ahí lo que sea recetas lo van a tener, y para que estemos más atentos y compartiendo la charla. Pero bueno, el que quiera anotar, igual por supuesto que lo pueda hacer. Bueno, vamos a arrancar con los principios generales, y que siempre promovemos en cada presentación, ¿no? A ver, que ahí se me trabó el, puede ser en la flechita de bajar. Ahí. Y bien, vamos a hablar de video preparados para el manejo de plagas y enfermedades. El tema es, ¿qué podemos hacer primero para evitar ellas o ellos? Que mucho de esto ya lo vimos en las anteriores presentaciones, ¿sí? Vamos a ir muy rápido, y en todo caso los invitamos, como dijo Lili, a dar las tablas anteriores, sobre reconocimiento de insectos y benéficos, de plagas y benéficos, sobre el manejo de la huerta integral, sobre los compostados y abono. Entonces vamos a hacer un repasito rápido. Lo que promovemos es un manejo sistémico, holístico, agroecológico, sustentable, digo, todos los términos van de la mano. Pero lo importante es eso, tratar de usar variedades puras que podamos reproducir y que se adapten a nuestra zona, aquellas que son más rústicas, que resisten mejor estrés y plagas. La conducción adecuada del riego, el alimento que le demos, sobre todo natural, obvio, abonados. En el caso de riego, para evitar enfermedades, siempre riego en la base de la planta, por goteo mejor, porque es el uso más eficiente en humedad. Y además tengo un mantillo mejor todavía para preservar esa humedad y cuidar el suelo y protegerlo. Lo mismo con los abonos, ni excesos ni faltas, porque ambos provocan desequilibrios en la planta. Si la planta se desequilibra en la nutrición, por falta o exceso, acumula sustancias simples, como son los aminoácidos, y el insecto lo detecta, tiene esa capacidad de detectar alimento fácil, la carne picada, como decimos. Bueno, entonces, ataca esa planta. Y por eso ataca a veces los brotes, donde hay síntesis continua de proteínas y elementos que se liberan. O ataca a las plantas que están enfermas, o las que están con falta y exceso. Eso es lo que se llama profobiosis, que ya lo vimos, pero simplemente plantas desequilibradas, como nosotros cuando estamos mal alimentados, mal nutridos, nos enfermamos. La plaga ataca a esa planta. Por supuesto, lo de asociar y rotar cultivos, para evitar las plagas y enfermedades, y cuidar el suelo. Abonar la tierra, moverla, airearla, sin romper su estructura, para que no quede como un polvo. Interesante las épocas de siembra. Si es con la luna, mejor. Todo en menguante o con el calendario de dinámico. Para tratar de esquivar algunas plagas, o para que, por ejemplo, el bicho moro en plena siesta de Navidad, no me ataque los plantines pequeños, porque obviamente prefiero un plantín de 15 centímetros, 20 a uno de 40. El daño va a ser menos. Además. Entonces es muy importante la época de siembra. Esto más para frutales, pero para todas las especies. A grosso modo, recoger residuos, no dejarlos tirados, igual que los desechos de la huerta, sino compostarlos o enterrarlos, para desinfectar el suelo. Lo mismo con las podas, todo lo que cae en los frutales. Trampas de colores, flores o arcaseras para detectar presencia de plagas o benéficos. No usamos agroquímicos por nada en la huerta agroecológica orgánica. Si no me queda otra porque encontré una plaga y está devorando toda, te recomiendo una aplicación en foco, que es donde tengo la plaga en la planta. Yo igual no lo recomiendo. Prefiero que se pierda la planta. Pero bueno, no quiero ser fundamentalista en eso. Plantar cercos vivos, colores, olores, aromáticas por todas partes. Los enemigos naturales van a venir por esa presencia de enemigos, de plagas, pero van a venir porque hay polen también que lo necesitan. Bueno, lo vimos mucho en el taller anterior. Si se pueden utilizar productos que nosotros mismos podemos preparar con resaca de pino, donde hay monte, toda esa tierrita tiene vida. Tiene controladores biológicos, tiene levaduras, tiene hongos. Y los biopreparados que vamos a ver ahora. Yo los puedo usar como última alternativa porque tengo desequilibrado el sistema, porque tengo abundancia de una plaga, o porque le quiero dar un plus al plantín que recién trasplanté, o vigorizarlo un poco. Vamos a ver que eso lo va a explicar Agustín. Pero lo ideal no es usar siempre los biopreparados, porque también desequilibrio el sistema. ¿De cuándo utilizamos? Bueno, ya lo que dijimos recién. También nosotros promovemos su uso en sistemas ya sea intensivos o de gran escala extensivos para sustituir insumos agroquímicos. El que ha leído Gliesmann alguna vez, Gualtieri, habla de niveles de transición. Bueno, el de la sustitución es uno, bienvenido. Prefiero usar un bioinsumo natural o mineral antes con un agroquímico, pero no me tengo que quedar toda la vida sustituyendo, sino rediseñando el sistema. ¿Son necesarios? Sí, a veces los necesito. Cuando el sistema está equilibrado, créanme que no recuerdan el uso de ningún tipo de bioinsumos. Por lo tanto, si bien es un tema que uno ha dedicado mucho tiempo, no es por un tema que vivo trabajando, porque realmente promovemos y trabajamos con sistemas más equilibrados. Pero bueno, son importantes, no son indispensables. Tienen ventajas, porque las recetas hay múltiples, hoy vamos a compartir recetarios, pero hay muchísimos en internet. Los puede hacer cualquiera en su casa, con elementos que tenemos en la quinta, o compro algunos que son fáciles de acceder, otros minerales no tanto, en el caso de minerales. Tienen menor riesgo de contaminación, realmente son bastante, o poco tóxicos, no quiere decir que no lo son. Algunos hay que cocinarlos, o combustionan, como los caldos. Puedo hacerlo con leña, bueno, y de última gas. Son alimentos más inocuos, pero hay periodos de carencia, que eso lo tenemos, si alguien lo necesita, y en algunos casos hay que esperar unos días para consumir. Pero son bastante inocuos, y en general actúan algunos, sobre todo enchupadores, succionadores, son como agentes anti-alimentarios. Entonces, ¿a quién controlan? A la plaga. Porque los controladores biológicos, en general, no son succionadores. Comen algunas plaguitas, o parasitan las plagas. Bueno, y desarrollan resistencia, pero mucho más lenta que un agroquímico. También recomendamos rotarlos. Como desventajas, bueno, a veces hay que ponerse a hacer, picar algún ajo, alguna ortiga, los minerales, pesar, pero los agroquímicos también hay que prepararlos. Hay que diluir, hay que filtrar, tampoco es que es aplicar y listo. Algunos no se encuentran todo el año. Yo que sé, el paraíso, el NIM, para algunos que, pariente del NIM, para los que no son de acá. La ortiga, por dar algún ejemplo. Bueno, puedo cosechar y conservarlos secos, para tenerlos durante todo el año, en la época que están, en invierno, o puedo usar otra parte de la planta. Si no tengo el fruto de paraíso, utilizo la soja. Bueno, para algunos hay que tener cuidado con el paraíso, porque es tóxico por la sabristina, para animales de sangre caliente, la capsicina del ají picante, si nos puede dar alergia, la ortiga es un picante. Bueno, hay que cuidarse también. Después lo vamos a repasar al final. Bueno, no son, no tienen una fórmula exacta. Primero, no la tienen, uno va a probar, prueba y error. Y segundo, que cambia, yo que sé, una ortiga cambia la concentración de sus principios activos, depende si está en sequía, en zonas húmedas, depende de la época del año, no es lo mismo julio que, bueno, mayo. Entonces, no es algo universal, o estable. Entonces, también puede variar. A alguien le funciona, a otra persona no. No se pueden almacenar tanto tiempo como los productos sintéticos, o agroquímicos. Pero, vamos a dar unos secretitos al final para conservarlos un poquito más de tiempo. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Agustín. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sobre sin parar? Sí. En ningún momento. Sí, sí, se escucha, bárbaro. Bien. Capaz que nadie... Sí, se escucha. ¿Lo pasás vos, Clara? Se escuchó muy bien, Clara. ¿Se escucha bien? ¿Vos? Bien. Me vas diciendo, Augusto, y voy lento. Yo te voy diciendo. Como decíamos, los biopreparados, o los biopreparados naturales, hay diferentes clasificaciones, diferentes formas de clasificarlos. Y una de esas formas de clasificación tiene que ver con su forma de acción. ¿No es cierto? Dale una... Según su forma de acción, podemos encontrar, encontrar dentro de los que son biopreparados, podemos encontrar los bioestimulantes o los enraizadores. ¿Sí? En este caso, el ejemplo más típico o más conocido es las hojas de sauce, cuando están brotando las hojas del sauce, liberan lo que se llaman auxinas, que son hormonas, ¿sí? que ayudan a lo que es el enraizamiento. ¿Sí? Y lo mismo pasa con lentejas o porotos o legumbres. En realidad, cuando uno hace germinados, naturalmente, estas semillas liberan también exudados y hormonas para, justamente, para lo que es la germinación y la estimulación de las raíces y el crecimiento de las raíces. Entonces, si nosotros hacemos germinar alguna de estas semillas o las podemos poner en el fondo de algún almácigo, van a germinar, si están bien enterradas, no van a llegar a la superficie, pero van a liberar estas auxinas que van a ayudar en el caso de algunas plantas a poder aumentar su sistema radicular, ¿cierto? Que serían las raíces. ¿Sí? A ver, yo que se me traba a veces, pero ahora ahí está. Bien, otro de los que podemos encontrar dentro de esta clasificación, ya dijimos bioestimulantes, también pueden ser los bioinsecticidas o biorepelentes, que pueden ser de la propia planta o pueden ser también por insectos. En ese caso, tenemos, ahí en las fotos, tenemos ajo, tenemos una tintura de alcohol de ajo, ¿sí? Que tiene principios activos, ¿sí? Que repelen a insectos, ¿sí? Que también tenemos al tabaco la nicotiana glauca, que es una planta que también tiene propiedades insecticidas, ¿sí? O si no, también tenemos, ahí en esta fotito de la foto de la derecha, tenemos a unos caracoles, nosotros decimos que los macerados también se pueden hacer con insectos, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más adelante, cuando hacemos estos macerados y se generan, digamos, a una manera, el crecimiento de organismos que son degradadores de esos animales, de esos insectos, cuando en las plantas nosotros echamos estos macerados y inoculamos, ¿sí? Algunos organismos que tienen que ver con la degradación de la materia, digamos, de estos animales, de estos insectos, los propios insectos de la misma especie, ¿sí? Al detectar estas bacterias degradadoras, no se acercan, ¿sí? A la planta. Entonces, una estrategia también se puede utilizar, ¿sí? Inoculación, digamos, de degradadores de materia orgánica, dependiendo de la especie que queramos combatir. Los microbiales, que son a partir de microbios, estos suelen ser comerciales, bacterias, virus, que lo que hacen es atacar a determinadas enfermedades o plagas, ¿sí? Atacar a algunos, en el caso, por ejemplo, del bacillus, ¿sí? Ataca, digamos, a las plagas como pueden ser gusanos, pueden ser larvas, ¿sí? De los gusanos que están debajo del suelo también. Y en el caso de la tricoderma, ¿sí? Que es un hongo, ¿sí? Que lo que hace es atacar a otros hongos que son perjudiciales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la fitóstora, que son perjudiciales para algunos cultivos y que cuando los detectamos, bueno, uno podría, ¿sí? Poner, digamos, ponerles, digamos, esta tricoderma, ¿sí? Tanto como preventivo o para que pueda un poco bajar la carga de este hongo que nos está generando un problema. Con otras, por supuesto, con otras manipulaciones y con otras acciones que podemos hacer dentro de la huerta que ya lo habíamos charlado también en otras oportunidades, como el manejo con crucíferas, ¿sí? Enterrando crucíferas, etcétera. Pero bueno, saber que existen también estos microorganismos, ¿sí? biológicos que controlan a otros organismos. dentro de la clasificación también tenemos lo que se llaman los biofungicidas, ¿sí? Los biofungicidas son justamente son preparados orgánicos con plantas que tienen propiedades fúngicas, entonces dentro de estas plantas podemos encontrar lo que es la cola de caballo o el equicetum, ¿sí? Es un nombre científico. El equicetum es muy común, es una planta nativa autóctona de nuestra zona que la podemos encontrar a la vera de los arroyos en sitios húmedos, ¿sí? Y también se usa mucho como ornamental, así que uno hasta la puede tener en la casa como ornamental. También tenemos ahí los eucaliptos, los eucaliptos tienen propiedades fúngicas también, tenemos, en la foto tenemos al ajo, a la cebolla, ¿sí? A la manzanilla, que tenemos los purines de manzanilla y después tenemos los también conocidos el caldo bordelés, ¿sí? Y el sulfocálcico que ese sí es caliente, digamos, que es lo que decía recién María Clara, que, bueno, es un preparado que se produce de manera caliente, digamos, y reacciona con el calor. En el caso del caldo bordelés no necesita calor. Y son fungicidas, ¿sí? Que no solamente aportan en el control de los hongos, sino que también muchas veces pueden aportar minerales, ¿sí? Que incluso puede, de alguna manera, ayudar a las plantas a que estén fuertes, vigorosas, y bueno, y también eso ayuda, ¿sí? Para que la planta no esté débil para, y que de alguna manera soporte el ataque también de los hongos, ¿no? Entonces es un doble efecto que hacen estos preparados porque también incorporan minerales. como el resto de los preparados. Sí, claro. Bueno, acá no es que le vamos a dar una clase de micología, porque no somos micólogos ni nos dedicamos a los hongos, pero siempre hablamos de plagas, ¿sí? Y cuando hablamos de enfermedades son aquellas, digamos, apariciones de perturbaciones, ¿no? De plantas que de alguna manera están en putrefacción y no sabemos por qué y no vemos a ningún bichito en superficie. Muchas de estas, muchos de estos hongos a veces pueden llegar, pueden ser llevados por vectores, ¿sí? Y otras veces no. En el caso del botriti, que es el modo gris, se le dice que ataca sobre todo mucho a las vides, ¿sí? El mildiu o el oidio, el oidio que ataca mucho a las concurritáceas, ¿sí? A los que son los zapallos, el zapallito, ¿sí? El pepino. Tenemos a lo que es el bubo, que es algo muy típico en las crucíferas, en la familia de las brasicáceas, ¿sí? Las coles, que tenemos la rúcula, el repollo, tenemos al brócoli, coliflor. generalmente se le hacen como unas pústulas, ¿sí? Y son esas apariciones, esas manchitas de color a veces amarillento o blanco, que se genera un pequeño engrosamiento y suelen estar en el suelo, ¿sí? El hongo y ataca, si son hongos que son endoparásitos, atacan por adentro, pero rápidamente los ciclos de los hongos son muy rápidos y liberan esporas, ¿sí? En el caso de la fumagina, así ya termino un poco de decirles de todos, es un hongo que está relacionado con los exudados de algunos vectores, de algunos, digamos, insectos que pueden ser pulgones, cochinillas, son lo que se llaman hongos aprófitos que se alimentan de material, digamos, de exudados de otros, digamos, de desperdicios de otros organismos o insectos y estos exudados son generados justamente porque están succionando la savia de la planta y liberan una sustancia dulce y eso lo que hace es ayudar a que este hongo se desarrolle y se forma esa capa negra. ¿Qué queremos decir con esta diapositiva? Que en realidad lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos una enfermedad o un virus, ¿sí? Que son, obviamente, a veces los más difíciles de detectar y los más difíciles de controlar porque realmente son, a veces, son muy difíciles de controlar, es muy importante lo que hacemos en la huerta. Los hongos, si uno habla de hongos se imagina un lugar húmedo, entonces, ¿cómo voy a regar mis cultivos? ¿Sí? Si lo voy a regar por aspersión o lo voy a regar en el suelo con un goteo si se puede, regulando la humedad, porque si yo genero un exceso de humedad, genero ambientes propicios para que se instalen estas enfermedades. Entonces, el manejo, ¿sí? sirve mucho en la prevención de no generar un ambiente propicio para que estas enfermedades aparezcan. Luego, podemos hacer otro tipo de manipulaciones con biofungicidas, enterrando en el caso de las coles, ¿sí? Para que vivieran un gas que también sirve como fungicida. De alguna manera, es un control también que uno lo puede hacer cultural, haciendo bien lo que es lo que es la manipulación y sobre todo con el riesgo. Otra cosa importante de los hongos que les dije es que cumplen ciclos de días muy rápidos, muy cortos y rápidamente reinfectan. Entonces, si yo detecto una planta que tenga algún tipo de estos indicios, debería inmediatamente poder reconocerlo y sacarlo de la huerta para que no vuelva a reinfectar plantas cercanas, ¿sí? O no vuelva a liberar esporas o conidios que son los que vuelven a generar nuevas infecciones, ¿sí? Así que, bueno, esto es un poco como para que tengan en cuenta que también uno puede lograr evitar esta proliferación de enfermedades. ¿Condenado? No sigo porque si no voy a aburrir con los hongos, pero bueno. Luego tenemos los biofertilizantes, ¿sí? Que son, como por ejemplo puede ser el té de compost, los estiércoles, el bocacchi, que es un fertilizante sólido, ¿sí? Ahí tenemos un poquito de un té de compost, ¿sí? Que generalmente eso se diluye si no se usa puro, sino que se diluye. La mayoría de los purines y de los preparados se diluyen porque son preparados concentrados y pueden generar un... ¿Sí? Pueden generar de alguna manera una reacción contraproducente a lo que nosotros queremos generar, queremos estimular, queremos ayudar a la planta y la terminamos matando porque tiene un exceso de nutrientes, porque tiene un desequilibrio importante y la planta no soporta ese desequilibrio. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que diluirlos, hay muchas recetas sobre esto y no solamente vamos a incorporar nutrientes, sino que con muchos de estos preparados vamos a incorporar, por ejemplo, con el supermagro podemos incorporar microorganismos, o sea que podemos de alguna manera también ayudar a que el suelo vaya recuperando digamos los microorganismos capaces de poder dejar disponibles los nutrientes a las plantas. Entonces, fertilizamos, damos nutrientes y también incorporamos microorganismos en el caso del supermagro o del bocachi, ¿sí? Y bueno, tenemos ahí el purín de ortiga que también es un fitoestimulante por ese, digamos, excepcional que también incorpora un montón de minerales que eso después les va a comentar María Clara. La siguiente. Ahí también tenemos los que favorecen a los micro, a la, que ahí lo dice abajo, en el último, los preparados que favorecen la proliferación del microorganismo, ¿no? Que también se pueden preparar. Por su forma de preparación, tenemos varias maneras de preparar los, ¿no? Los biopreparados en el caso de las infusiones o los té, como lo dice la palabra, a 80 grados centígrados, no hay que hervir, sino que a una temperatura inferior a los 100 grados centígrados, ¿sí? A los 80, 85, se lo deja reposar la hierba que se desea extraer en el principio activo y se lo deja reposar 24 horas y eso, ¿sí? Después, luego se lo utiliza. Siguiente. En el caso de la decocción, cuando hablamos de decocción, hablamos de que estamos cocinando, ¿sí? Habla de decocción, entonces ya no es los 80 grados, sino que estamos hablando de que llegamos a los 100 grados centígrados, lo que se tiene que cocinar, se utilizan partes duras, ¿sí? en general de las plantas, el caso más conocido es el de la cuase amarga, ¿sí? O el que más, digamos, el más común o que se usa también, y bueno, y de esa manera es como se le extraen los principios activos. En el caso de los purines, que pueden ser de fermentación aeróbica o también a veces pueden ser de fermentación anaeróbica, eso quiere decir que es una fermentación con presencia de oxígeno o con ausencia de oxígeno, ¿sí? En el caso de la anaeróbica, por ejemplo, el supermagro es anaeróbico, ¿sí? O sea, es en ausencia de oxígeno. Y después tenemos un montón de purines, que puede ser el purín de ortiga, el purín de ajejo, ¿sí? El purín de manzanilla, que son fermentos aeróbicos en presencia de oxígeno que empiezan a trabajar, ¿sí? Bacterias y hongos y empiezan a trabajar su metabolismo y por eso lo vamos a ver que burbujean. Y está bueno que burbujee, es un buen indicio, uno lo puede arrancar con un agua que tenga una temperatura superior a los 15 grados para que esa activación sea más rápida, 15, 20 grados, no utilizar agua muy fría y empiezan a trabajar rápidamente las bacterias de manera aeróbica y empiezan a generar, a liberar esos principios activos de la planta y a burbujear. Cuando deja de burbujear, que puede ser dependiendo de la época, 7, 10, 15 días y empieza a bajar la cantidad de espuma, ahí se puede directamente diluir y pulverizar o se puede conservar por un tiempo. No es, el tiempo no es demasiado a veces, a veces puede ser un mes, un mes y medio, dos meses, dependiendo del purín. Sí, claro. Los macerados son, en el caso, en cantidad de días, son más cortos en tiempo y se pueden hacer como ya habíamos dicho, con plantas o con insectos, fíjense que ahí dice un máximo de tres días, o sea, lo que no dejamos es que ocurra la fermentación, sino que se extraen de una manera más rápida y generalmente son más suaves que un purín. ¿No es cierto? El macerado es algo mucho más suave y a veces se puede pulverizar puro a diferencia de los purín. Y ahí hablaba sobre lo que es el principio de inoculación de enfermedades que ya lo habíamos dicho anteriormente. En el caso de los extractos, se elaboran justamente un extracto, puede ser con un mortero, lo que se hace es que se aprieta o con una prensa se aprieta el vegetal o la hierba a querer extraer el aceite y después se usa un vehiculizante para poder algún tipo de aceite o algo que de alguna manera pueda servir como para no hacer la palabra el aceite esencial. Sí, no, se usan para que el principio activo pueda de alguna manera extraerse mejor. Sí, claro. Después tenemos los caldos minerales y que pueden ser fríos o calientes, que es lo que ya lo habíamos dicho, puede ser en el caso del caldo bordelés frío o en el caso del sulfocálsico caliente, ¿no? Y lo que hacemos es incorporar minerales, agua, ¿sí? Minerales en agua y esto puede utilizarse para controlar hongos o bastecos. Y por último las tinturas, las tinturas serían ya en lo que se llama en alcohol, se extraen los principios activos, se deja macerar las partes de la planta, dependiendo de lo que queramos extraer, qué principio activo queramos extraer, se lo deja en alcohol puro o también a veces se lo puede hacer un alcohol al 50 o 70 por ciento, dependiendo también lo que querramos utilizar nosotros y la gravedad digamos del ataque que tengamos y bueno, eso se utiliza luego también se puede diluir o se puede estar concentrado. Bueno, continúo, ¿no? Todo esto que dijo Agustín, casi todo, más lo que vamos a ver ahora, está en la cartilla que vamos a compartir, ¿sí? Cómo se preparan, por eso no ahondamos en fórmulas lo que dijimos, porque están muchas cartillas y en las que vamos a presentar, pero sí lo interesante que estábamos compartiendo métodos, cómo se clasifican, y acá la pregunta, por ahí estaría bueno para preguntarle a los presentes, ¿por qué nos parece o entendemos que estos preparados, ya sean biofertilizantes, insecticidas, fungicidas, ¿por qué funcionarían? A ver si alguien se anima a responder. Yo no veo el chat, si alguien si alguien escribe. ¿Alguien se anima a escribirnos? ¿Por qué pensamos que funcionan? O sea, cualquiera de ellos, no importa el efecto o la clasificación. Sí, escribir o hablar también, pueden, bien, cortito, si alguien quiere responder oralmente. ¿Vos ves el chat, Agus? Yo estoy en eso. Hola, buenas tardes. Perdón, dice uno, decía que, les voy leyendo el chat, porque son mecanismos naturales creados a partir de la evolución de las especies, Marisa dice porque resultan tóxicos para esos patógenos, Vicky dice que porque poseen principios activos, Sol le dice que generan reacciones químicas, María Elisa dice que producen equilibrio natural, Nicolás, porque contienen algún principio activo que afectan a la gente causal, y alguien creo que estaba levantando la mano también. Yo iba a decir algo. Bien. Yo creo que funcionan porque hay historia para atrás, hay hombres que los ocuparon de cierta forma y por sus ingredientes activos y les funcionó y hoy día resultan hay ya sean los bioperparados o los biofertilizantes están ya de cierta forma estudiados de que funcionan y son como información o memoria más ancestral de cosas que y ciertos equilibrios que se tiene que tener en los ecosistemas. Tenemos que ir devolviendo ciertos equilibrios. Bueno, todos han aportado lo que creemos o que es así, no es que creemos sino que es así. Muy interesante tu análisis Claudia. ¿Puedo aportar algo? Sí. Porque hiciste esa pregunta y a mí me encanta justo ese tema. Un tema que me encanta el tema de la adaptación y tiene que ver con alguien habló sobre evolución, sobre cambio y hay una relación interespecífica entre organismos a través del tiempo y que tiene que ver con esto, con organismos que van generando de manera azarosa, no intencionalmente pero se van generando determinados compuestos que a la larga favorecen a esas plantas y se puede reproducir más. Entonces a lo largo del tiempo esas plantas y esos compuestos van quedando y van generando de alguna manera un equilibrio natural. Entonces ni más ni menos es lo que la planta genera para defenderse de sus patógenos. Lo que nosotros estamos haciendo es reproducir eso que hace la planta y multiplicarlo y utilizarlo de manera arbitraria. Pero sería algo bien natural y está evidentemente y funciona evidentemente. O sea muy interesante y la mirada de Agustín que es biólogo siempre nos aporta como eso más ancestral desde las bases. A mí me interesa mucho siempre escucharlo y compartir con él esta mirada. Creo que todo lo que sea alguien tiene el audio el micrófono o alguien más que aparte de nosotros me parece abierto. Por favor por ahí para escucharnos bien. Todo lo que se dijo lo compartimos ¿no? Hay resistencia y memoria en un caso ancestral es el equisetum es una de las plantas más viejas que tenemos y su estructura rígida es un gran sobreviviente y por eso aporta muchos nutrientes para actuar como fungicida o fertilizante también. pero la ciencia moderna y convencional nos apura como siempre y siempre nos apuró nos juzga pero también nos hace crecer de alguna manera lo que hicimos los agrónomos personas que por ahí están más vinculadas con la universidad hay muchos internacionales y internacionales que han investigado estas cuestiones pero sobre todo la ciencia dura bueno ¿qué principio activo tiene? y a mí me tocó dirigir una tesis de grado en La Plata con una ahora lo vamos a ver y en el caso de la Artiga con una investigación en conjunto con una de las facultades de Córdoba pero bueno también para dar respuesta y entre comillas si bien no tenemos que tener los mismos tonos o aprendizajes o saberes que la ciencia convencional o que la agricultura convencional también nos refuerza al que todavía falta información para completar un poco lo que dijo Claudia Agustín bueno todo lo que el productor ha probado y perdura por más de 100 años y mucho más como la Luna ejemplo que también hay mucha investigación funciona y si funciona es pero volviendo a esto más duro tienen principios activos que lo han dicho ustedes en el caso de la Artiga tiene ácido fórmico que es lo que le da es agusticancia que le hace también sobrevivir ante plagas tiene muchas vitaminas como la A la C no vamos a dar detalle de todo clavonoides silicio por eso también es tan buen fertilizante y estimulante potasio que junto al silicio le dan como vigoricidad dureza a la planta tiene sustancias vivas entomopatógenas como levaduras y bacterias como muchos los biopreparados siempre y cuando los hagamos macerados o purines y si los hacemos tintura o infusión las pierde y por ahí algo puede surgir en el avance de la conservación pero por eso están tan eficaces los purines y los macerados porque nos aportan mucho más de lo que deberían tener sí, tiene ácido fórmico flavonoide silicio pero además tiene esto vivo sí, para todos los fertilizantes sean minerales como los caldos o el supremagro o el viol o la ortiga para todos recomendamos que esas plantas estén regadas porque vamos a estimular mucho desarrollo foliar no hay que usarlas todo el tiempo yo que sé en un tomate si tiene buen desarrollo o en una frutilla podemos como estimular demasiada producción de hojas y después enfermedades e incluso menos frutos sí pero son vigorizantes fertilizantes bueno acompañadas de suficiente riego no hay fórmulas uno puede a grosso modo hablar de un kilo de hierba fresca cada 10 litros de agua o 250 300 gramos secas pero es muy grosera la fórmula sí la idea es que vayamos probando y buscando otras bibliografías y diluir podemos probar con diluciones de 20 litros de un litro a 20 a 10 a 5 en otros hemos probado ejemplo la ortiga anda muy bien entre 10 y 20 más concentrada puede ser muy fuerte muy nociva en el caso de ajenjo bueno ¿qué tiene? de hecho casi mucho de esto se usa en homeopatía ¿no? o en ayurbería o en medicina natural tiene también flavonoides ácido cafeico tiene taninos que lo hace tóxico incluso para la salud potasio tujona que es lo que le da ese sabor amargo y también se puede utilizar como fungicida o para repeler insectos ¿sí? la cuacia que ya nombró Agustín para hacerla como de cocción igual que la corteza del eucalipto o del agua de bay o falso pimentero ¿sí? son cortezas duras que conviene cocinarlas en el caso de la cuacia tiene cuacinas el alcaloide y es muy amargo es un agente anti-alimentario muy importante lo que hace que controle bien los chupadores sobre todo ¿no? y algunos sí chupadores y masticadores tiene pequeñas otras cosas taninos ahí al lado tiene lo que controla y todo esto lo encontramos en el folleto que vamos a compartir en el ajo al igual que la cebolla tiene compuestos sulfurados lo que por eso es muy interesante como fungicida y bactericida ¿sí? se usa en medicina también es hasta antiparasitario ¿no? tiene ajogénea lisina la cebolla también sobre todo la lisina y los compuestos sulfurados desorienta a las plagas ¿no? bueno como dijimos para hongos bacterias y otras plagas junto al ají picante el ajo ya hecho como infusión o como tintura es muy interesante el ají picante es el que dirigí esta tesis en La Plata con Jackie Taxer y no la hicimos combinada con ajo la hacemos solo con ají se midieron varias concentraciones varias diluciones y días o método de conservación para que dure el principio activo que tiene capsicina que también lo encontramos en la pimienta ¿sí? es un agente antialimentario muy importante lo probamos para trips bueno en lugares frescos en la ladera mucho mejor todavía duró hasta 30 días sin perder el principio activo luego se empieza a desactivar durando hasta 60 ¿sí? la dilución que mejor anduvo para trips que el trips es todo un tema porque tenés que lograr que salga de la flor tengo que batir ¿no? y si hago esto pierdo la flor tengo que sacudir la flor entonces le agregábamos azúcar para que el trips salga de la flor y se encuentre con el azúcar y el agente antialimentario que en este caso sería la capsicina del agente la dilución que mejor anduvo fue un litro de esta tintura en 5 litros de agua entre 5 y 10 ¿sí? fuerte pero vamos de 20 litros 25 y hasta 5 a la misma con 50 60 gramos por litro de alcohol fresco y aquí se come menos 15 20 gramos bueno hay varias combinaciones con esto fruto de paraíso que es un árbol bonita bueno pariente de nimbo hay una tesis no recuerdo el país yo la tengo que es todo sobre paraíso en invierno tiene esta flor follaje los frutitos aparecen verdes como una arveja y luego se secan hoy los encontramos todos tirados en el piso yo los recolecto y los usamos para controlar hormigas también es fungicida y otras plagas el principal agente activo del paraíso es la sadaritina altamente tóxico también en nindín y otros es muy tóxico para nosotros para animales hay que cuidarnos para prepararlos sobre todo usar guantes y que no lo no lo vayan a tomar los animales si uno lo deja en una lata todos los biopreparados se filtran cuando están listos se hace en una tintura a los 3-4 días en un macerado 3 días lo que dijo Agustín en un en un purín cuando la espuma baje filtro porque si no se siguen descomponiendo va actuando el tabaco tiene nicotina lo ideal es conseguir la planta acá en nuestra zona sudeste de la provincia de Buenos Aires cuidando de lo de las heladas hay lindas plantas de tabaco sobre todo en Internaco en la plata también porque el tabaco que compramos el que se fuma tiene el alquitrán de la combustión y tiene otros químicos que muchos misión había un misionero saben que están aparejados al sistema industrial o convencional de la agricultura entonces te fumás de todo no solo de la nicotina y lo mismo cuando hago un preparado lo ideal es con tabaco puro natural el que yo tengo de la planta pero bueno cada uno hace lo que puede recuerden que puede llegar a ser una limitante si no tengo tabaco ¿no? el que he preparado el sal se dijo gran parte de Agustín pero tiene dos ácidos muy importantes el salicílico es el que tiene la vallaxirina por eso a veces ponemos un potus o un gajo en una maceta en un recipiente con una vallaxirina porque tiene esta sustancia que en realidad es sílice y que hace que la estructura sea vigorosa y una planta no se enferme de hongos es como un biofertilizante en realidad y ácido intolbutírico que es lo que realmente estimula el crecimiento de las raíces al revés de la ortiga es que lo puedo usar con otras plantas riego con esto para favorecer abajo si yo echo ortiga con otras plantas favorezco arriba y se me puede secar el plantín entonces voy a echar ortiga cuando la planta esté establecida echar bueno aplicar caldo bordeles ya se dijo eso es sulfato culprocálsico yo siempre lo cuento porque me lo tomaron en un examen de patología y casi me va mal por esta pregunta pero me preguntaron cómo pararon la hambruna del 1800 en Europa con un hongo que es la fitóstora que arrasaba con la papa y hoy con el tomate bueno también como el fusarium son arrasantes por supuesto que no lo sabía porque eso era historia para mí yo había estudiado otras cosas las enfermedades bueno este hombre bordeles un químico prueba esta mezcla de sulfato de cobre y cal y logra este biofungicido preparar este biofungicida que frenó la fitóstora es un fungicida por contacto sirve para la fitóstora el carbón ejemplo del maíz no para hongos sistémicos como la roya que sería interesantísimo pero no no funciona ya lo probamos tiene ensayo a grosso modo pero no funciona pero eso es fungicida por excelencia se prepara frío si o si en baldes plásticos puedo guardar cada dilución ya que preparo la cal diluida y el sulfato de cobre por el otro pero no la mezcla tampoco puedo mezclar los polvos azul y blanco se quema o sea levanta una temperatura y se queda como una piedra no sirve hacer eso para más fácil ¿sí? se prepara y se usa en el momento que lo voy a aplicar por lo general a tardecito o de mañana muy temprano para no hacer efecto luz bueno interesante porque casi todos los fungicidas comerciales traen de base el cobre y nos lo venden bien caro en cambio esto es bien barato ¿sí? se consigue en ferretería todo a diferencia del caldo sulfo-cálcico mezcla sulfo-cálcico que en principio lo que digo fue el sulfuro de calcio que el azufre cuesta conseguirlo y en general se consiguen químicas que nuestra zona Bahía lo tiene seguro yo a veces traigo de la plata ¿qué recomendamos? si son huerteros que están en grupo tratar de hacer una compra comunitaria y dividir porque la bolsa trae 20-25 kilos para lo extensivo es distinto porque viene bien una bolsa este sí lo podemos conservar hasta 5 meses con aceite en el bidón para que no entre oxígeno ¿sí? eso es lo bueno de este caldo puedo hacer y conservarlo mucho tiempo es un fungicida también muy exitoso y es acaricida controla la arañuela en rosales en tomates ¿sí? en limoneros controla la sarna de animales para ovejas para los perros ¿sí? además lo aplico frío obviamente si no quema la dilución en general es de un litro en 20 pero uno puede ir probando hay una cartilla exclusiva de esto que te cambia la dilución según si es para frutales bueno es de la plata de la lobote sí creo que interesantísimo es la limitante es que tengo que cocinarlo 50 minutos si uso azufre agrícola para la tierra es mucho más económico vale la mitad que el azufre mojable hidrosoluble ¿sí? pasa que el hidrosoluble es como el indicado para eso siempre aclaramos esto miren lo que nos ahorramos por hacer nosotros los biopreparadores pusimos dos ejemplos hoy todo esto es comercial porque las empresas son rapidongas rápidas más que las instituciones públicas a veces y ya le dieron la beta entonces el de masal hace años que se comercializa el principio activo es asa de vitina no lo puedo ampliar pero es caro es un producto banda verde por lo que dijimos que tiene toxicidad y bueno y se vende y es muy costoso valía como 700 pesos hace 8 años así que ahora no sé debe estar 3.000 pesos capaz digo cualquier cosa porque no lo he comprado el sulfocálsico también se vende esta es una ONG el preparado la tintura de ajo la venden en Mendoza y te la envían en billones de 5 litros ni hablar el caldo bordelés se vende hace mil años en agronomía entonces eso es lo interesante para el que no lo puede hacer o no quiere lo puede comprar o para el que quiere aplicar en escala o lo hacemos nosotros y nos ahorramos todo esto entonces miren si no funciona y más allá de las tesis que hay nosotros pusimos algunos ejemplos de los que más conocemos o hemos probado pero hay mucha investigación hay mucha cartilla en internet valiosa de Costa Rica de Cuba de Colombia la tierra diatomía la sumamos porque es otro mineral es una alga fosilizada tiene muchos sílices tiene muchos minerales y es un insecticida y fertilizante también porque los deshidrata hace un efecto parecido al jabón potásico pero a la inversa en este caso los deshidrata el jabón potásico los derrite no tengo jabón potásico lo me choca porque creo que no lo tenemos en ningún lado o utilizar jabón de sodio el jabón común o jabón de lavar la ropa o detergente hace que son mucho más tóxicos el jabón potásico es como indicado para controlar plagas en la huerta también se puede fabricar acero el jabón potásico bueno la tierra diagotomea reseca deshidrata al insecto su cutículo o cuando lo digiere es como comer vidrio molido a la escala de bicho moro de insecto bueno lo lastima mucho lastima su sistema digestivo un efecto similar hace la ceniza por eso es polvorear con ceniza sobre las hojas o la harina y la harina funciona muy bien para el bicho moro que es la pregunta seguramente alguien ya preguntó la cera el sistema digestivo obvio si yo tapo las plantas con diatomea o ceniza o harina si queda muy blaca cuidado porque no fotosintetiza o sea polvoreo un poco se puede aplicar con agua la diatomea no se diluye es un mineral tengo que aplicarlo con agitador para que no me quede abajo del aplicador también lo queremos probar porque dicen que controla mosca de los cuernos en las vacas el nin también todo lo que tenga que ver con el paraíso se dice que controla mosca de los cuernos esto es de un análisis que hicimos de dos tierras de diatomea la que dice Puan en realidad es de un proveedor de San Juan yo la compro en Glau nada que ver pero bueno y la de abajo es de Mendoza creo que la compró un productor de acá de Puan perdón el de Puan es de ese productor ordenable es la que yo compro de esta minera de San Juan minera sol creo que es son productos de minería entonces no hay que abusar como los minerales por eso que si nos orientamos para biopreparados naturales de hierbas de plantas mejor menos disturbamos a la naturaleza con esto de vamos hacia la agroecología por eso a veces los usamos en sustitución sobre todo para aquel productor que viene de aplicar agroquímicos le simpatiza más lo mineral el color el azufre porque lo ve más parecido y es como una estrategia de transición pero no quiere decir que nos quedemos siempre parados ahí ni que sea bueno son disturbadores también del sistema de equilibrio bueno tienen muchos minerales como ven tienen calcio fósforo magnesio potasio sodio la que dice bordenave está más equilibrada en calcio y magnesio e incluso se puede usar para alimentación de animales yo lo uso en gallinas también para el piojo de las gallinas y para desinfectar el ambiente de los gallineros se usan en avicultura industrial porque capturan bacterias anaeróbicas y hay menos olor en vez de usar calcio uso diatomea y para las vacas para alimentación al 0,1% falta mucho para ganadería investigar pero bueno lo estamos usando esta tabla de recomendación la vamos a dar juntos con Agustí igual que el cierre bueno lo que ya fuimos diciendo cuidarnos igual si uso aguas de lluvia o potable mejor no usar agua caliente preferentemente para realizarlo para que se adhiera mejor utilizar jabón o pulpa de aloe vera o una gotita de detergente o harina para que salieran mejor para conservarlos vieron que dijimos algo para quedarlo un poquito más lo que sé tengo un purín de ortiga le puedo echar por litro de purín 100 centímetros cúbicos de alcohol o 100 centímetros cúbicos de vinagre o un chorrito de aceite vegetal y tapar bien para que no haya aire entonces tal vez en vez de 15 días me estiro a 20 25 30 días no es el caso del sulfo cálcico que dura hasta 5 meses te cedo a vos bueno bueno de los preparados obviamente no deben usarse durante días de lluvia porque estos días preparados se pueden lavar o sea pueden tener un menor éxito o cuando están en una gran insolación porque en general cuando tenemos una gran insolación uno cree que el día está espléndido y sin embargo cuando hay demasiada temperatura en pleno mediodía en el verano las plantas lo que hacen es cerrar sus estomas y cierran digamos los lugares por donde ellos van a asimilar los biopreparados son menos permeables en general si uno tiene estos biopreparados los debería usar o en la mañana o en la mañana temprano un día lindo pero a la mañana temprano o a la tardecita los preparados que se fermentan al aire que serían los aeróbicos lo que habíamos dicho ver que el proceso que haga esta espuma que hablábamos y ver en el momento donde ya empieza a mermar la producción de espuma que es cuando debería ya estar listos y se filtran y o se utilizan inmediatamente o se pueden conservar en un lugar fresco o en la heladera por unos días puede ser hasta un mes podrían conservarse se pueden enriquecer con ceniza digamos los biopreparados y las cenizas también aportan un montón de minerales y combinar de diferentes especies pueden presentar las plantas como cualquier otro compuesto siempre que utilizamos el mismo compuesto así como nosotros decíamos que existe de alguna manera una especie de adaptación o especie digamos de interrelación entre los organismos también ocurre con los preparados y los insectos o las plagas que nosotros queremos controlar alguna de la gran mayoría que vamos a poder controlar algunos pueden llegar a sobrevivir y empieza el proceso de resistencia lo que es lo que sería generar una resistencia y esos individuos que de alguna manera tenían algo en particular que lograron poder superar el escollo digamos del biopreparado que yo me tiré de no de sobrevivir y de no morirse empiezan a reproducirse y empiezan a generar digamos una población que puede de alguna manera empezar a resistir ante ese biopreparado entonces lo ideal sería evitar ese acostumbramiento e ir cambiando de estrategia e ir tirando diferentes preparados que tengan la misma acción o sea por ejemplo diferentes tipos de insecticidas e intercalándolos para insectos blandos pulgones cochinillas utilizar jabón potásico detergente agua algunos aceites minerales también se pueden usar agua y jabón creo que eso ya era la última bueno y acá es una diapositiva que pusimos con la bibliografía y estas cartillas la primera que la hizo María Clara la que está dando la charla y la dio preparados esa cartilla se la compartimos seguramente por el chat o se las vamos a compartir la misma que la de la ortiga que fue realizada por Cusineri un colega nuestro también del INTA y obviamente hay muchísimos más yo acá también tengo uno que es de dicho modo que también es otro gran depredador y que también tiene su moneda de controlarlo sobre todo el tema digamos de la inoculación de enfermedades ese efecto también estos pueden encontrarlos en la web o en la página del INTA bueno ahí le dejamos los contactos yo digo ahora vamos a compartir las preguntas que es lo más interesante pero por supuesto si hay alguna duda algo muy específico nos pueden escribir pero a grosso modo saber que son una alternativa más realmente creo que muchos de ustedes tienen huerta o Cecilia es productora extensiva también cuando el sistema está equilibrado lleva años lleva tiempo nos agarra ansiedad ¿verdad? realmente no te acordás de todo esto a los humus utilizás algún mineral bueno alguna diatomea pero bueno eso es lo interesante y otra cosa es ir probando las recetas más allá de que nos digan prueba y error analizar sacar fotos y muy interesante ver la charla anterior porque puedo estar aplicando algún preparado en algo que no es o que no es enfermedad o que no es plaga tal vez es un estado juvenil de un insecto de México entonces por eso esta es la última desde lo técnico porque teníamos que ver todo lo anterior ¿sí? que ojalá puedan verlo los que sabemos que tenemos seguidores de todas las charlas pero seguramente alguien se perdió las anteriores sí como dice como dice Clara si uno abusa dice bueno es un preparado orgánico lo puedo usar porque es natural y abusa de ese preparado orgánico de ese bioinsecticida muchos insecticidas no reconocen cuál es benéfico y cuál es perjudicial entonces lo que queremos lograr es ir hacia el equilibrio en la huerta que haya insectos benéficos para que controlen naturalmente a las plagas y por eso estaba el hecho de hacer la pulverización en poco ¿no? hacer el control en poco no pulverizar por las dudas con el bioinsecticida y estoy llenando la huerta de bioinsecticida todo el tiempo y no voy a dejar nunca que haya una población de benéficos entonces siempre digamos lo primero es la observación estar en la huerta e ir tomando las medidas necesarias para que se vaya dando el equilibrio chicos si les parece arrancamos con las preguntas que son varias antes para que quede claro Silvi nuestra compañera del equipo acaba de publicar en el chat las cartillas y también para recordarles que tanto esta charla como todas las anteriores de este ciclo de talleres que venimos dando desde hace un par de meses están grabadas en el canal de YouTube de Intabor de Nave eso porque fueron varias veces repetidas como para que no quede duda están ahí los links para acceder a las cartillas que hablaban los chicos bueno preguntas muchísimas súper diversas yo traté de anotar la mayoría cualquier cosa van escribiendo las que escriban a partir de ahora no las voy a poder leer las leo en un ratito en principio una pregunta que se repite bastante es en relación a los bioensecticidas si también matan a los benéficos y medio que ya lo dijimos habría que pensar uno por uno pero en el caso de ejemplo ajeljo ruda sí que no lo vimos pero ruda ortiga son repelentes más que controladores pero en el caso de paraíso capsicina o sea jipicante o pimienta podríamos ver fotos para que no me quede ninguno pero en ese caso son agentes anti alimentarios bien pueden llegar a controlar un benéfico sí pero en general afectan a succionadores chinche rips mosca blanca pulgón y los benéficos son masticadores muchos y otros parasitoides entonces uno elimina que ha estudiado más lo que es control biológico y algunas pruebas que avanzaron con esto hay gente que investiga más esto en general se ve que afecta más a las plagas por suerte pero yo creo que algún controlador por eso lo que dijo Agustín perfecto bien después preguntaban también se repitió bastante cómo se hace en Cardo Bordelés que ya lo dijeron lo que por ahí les sugerimos para devolver a ver la charla a partir de mañana y esta Clara explicó bien porque eso se repitió varias veces después ya específicamente en relación a plagas y enfermedades preguntaban del caldo la receta está en la cartilla bien la receta del caldo además de casi todas las que mostramos están y hay miles no tantas hay pero son las que están probadas en general por nosotros bien y por ahí si vuelven a ver la charla está explicado las relaciones del sulfato si es mojable o del azufre mojable o lo de los baldes plásticos con el caldo Bordelés bueno pero eso igual está escrito en la cartilla perfecto después preguntaban en relación a la roya blanca en la rúcula no sé si quieren ahí hacer una ya algo hablaron de enfermedades preguntaban también cómo hacer para medir el VH pues era ¿no? ¿cómo? y lo más y es muy común el albugo en la rúcula no habría que ver si es roya pero bueno ahí en ese caso si fuese una roya que es más sistémico habría que ver el cuelo en qué condiciones está hacer digamos lo que dijimos también en la charla anterior el tema del control con coles y si no bueno recurrir a algún biopungicida pero siempre va a depender de la cantidad digamos de cuán afectado esté si el cultivo si realmente es importante la afectación si es insistiente va a depender mucho digamos de la condición ¿no? por eso es una cuestión de tomar decisiones día a día ¿no? en el momento después yo he observado que cuando hay mucho albugo que casi no podés cosechar la rúcula es donde hay no hay rotación cae la semilla lo mismo con la selga con el ese eso es viruela viruela o cercóspora y es porque ¿qué hacemos? dejamos caer la semilla y renace entonces a veces se nota mucho albugo por esto porque se la malta y realimentas a la plaga claro y rociar el embés el ácido el embés de la hoja porque el signo o sea el honguito cuando le saco con la uña está en la parte de abajo de la hoja entonces tengo que rociar como por abajo en un cultivo que es peticito es difícil pero bueno con manzanilla con alcohol de ajo con el quicero y si es incipiente y lo detecto podría tratar de cosechar esas plantas que igual se pueden comer pero si se tiene poco sacarlas para que no vuelvan a reinfectar a las demás plantas claro bien y también se la uso por ese riego por aspersión por ese riego por aspersión que salpica sí ahí también preguntaban en relación a los hongos biopreparados para el oído bueno los bioproducidas que hicimos pero bueno como última opción utilizar el bioproducida ver ya te digo o sea si uno se deja estar va a tener que va a tener que terminar recurriendo al progenicida la idea es no dejarse estar estar observando para tratar de evitar la proliferación del hongo por ahí arrancar con biofungicidas más suaves como x-c-tu manzanilla con ajo cebolla y en todo caso si empeora porque a veces se lo oye en zapallo extremo usar algún caldo bordeler tanto el caldo como el sulfo se recomienda no aplicarlos en floración después de que cuajó lo mismo con tomate el caldo bordelés aparte de si yo lo aplico en la almaciguera prevengo digo porque ya me enviaron fotos prevengo en una almaciguera de agosto temprano el mal de los almácigos dan pinos entonces bueno aplico temprano ese caldo bordelés en plantín en plántula cada 15 días dos o tres veces sin abusar hay más la floración ahí habían preguntado algo del pH no entiendo sí antes tenía otras pero era ¿cómo se podía medir el pH del caldo bordelés? hay cintas pHímetras y si no con un clavo un clavo o alambre oxidable no de acero inoxidable porque vos lo tenés que meter cuando está listo el caldo ¿sí? y si se oxida si no se oxida está bien si se oxida es porque le falta un poquito más de cal depende de la fórmula pero si haces para 5 litros le vas agregando de a 5 gramos ¿sí? todo depende de la escala obviamente digo esto tiene que ser oxidable porque si no nunca se te va a oxidar que ahora casi todo viene inoxidable esa es la fórmula más sencilla y si no con cinta pHímetro ¿sí? de pH preguntan ¿cuánto dejas el clavo? ¿cuánto tiempo dejas el clavo o el alambre? un minuto un minuto es impresionante como se nota enseguida se oxida o no un minuto bien ahí le pedimos a Nilda que por favor que apague el micrófono perdón tenemos todos hambre ahora escuchamos preguntaban mucho el tema de las hormigas coloradas y las hormigas negras porque aparecen en los frutales cuando aparecen la cochinilla o hirio es como un combo explosivo esta pregunta salió varias veces en realidad lo que tienen que controlar es no a la cochinilla o sobre todo porque es digamos la hormiga negra si se refieren a la hormiga negra a la chiquitita que en general no es problemática la hormiga lo único que hace es alimentarse de esos textos y generar a veces hongos incluso en el embés de la hoja para alimentar luego llevar ese alimento a su hormiguero a su larva entonces la hormiga chiquita esa negra en realidad no es la que está generando el problema sino son la cochinilla o digamos insectos chupadores que están liberando esos sudados entonces habría que controlar esas digamos esas plagas que bueno se pueden utilizar algunos aceites minerales algún potásico también se podría llegar habría que ver digamos como primero un aceite mineral y algún jabón potásico y después si no ver si hay algún insecticida pero recurriría primero a eso bien bueno seguimos no sé si preguntaron por la hormiga cortadora hay una receta sí preguntaron más adelante sí más adelante preguntaron por la hormiga negra pero ya que estamos lo decimos que que está en la cartilla después preguntaban también por la cochinilla algodonosa que bueno era en la misma línea de lo que respondieron una persona tenía cochinilla algodonosa el digustro preguntaban también el digustro el digustro como el evónimo son plantas que siempre se llenan de cochinilla naturalmente y se llenan siempre de cochinilla el aroma es impresionante también impresionante y eso que pruebe primero con algún aceite de unidad y después vaya para algún tipo de insecticida natural pero que empiece por eso bien preguntaban también en relación a la preparación de los biopreparados si se deben mantener refrigerados o bueno cuál sería el tratamiento pero eso entiendo que tiene que ver con cada biopreparado y está en la receta específica de cada o con la conservación en general si está en un lugar fresco mejor incluso en el caso de las tinturas si está en frío hasta permite una mejor extracción del insecticida totalmente si está en la heladera mejor si no se puede en la heladera es un lugar fresco bien bueno seguimos preguntaban por el preparado del sauce si es cualquier sauce entiendo yo si tiene que ver puede ser el eléctrico también porque por ahí en la foto está sí bueno pero en brotación o sea esos ácidos como las ausinas la mejor época es cuando la rama del sauce está empezando a brotar esto es como la explosión de ácidos de principios pero bueno como puedo con lo que tengo si no será corteza y si no será rama vieja pero tendrás que echar más bueno preguntaban también de algún preparado para hongos del suelo bueno ahí lo que ya dijimos en realidad dijimos el tema de destrozar coles enterrarlas en el suelo o de los biofungicidas preparar el culín con X-C-T-U con una semilla ¿sí? las coles en esto de lo comercial liberan un gas parecido al vapán glucosinolatos el vapán es comercial costoso están todos prohibidos igual que el bromuro de metilo ya pero es tan efectivo como el vapán que con la diferencia de que te abona porque estás enterrando crucíferas tiene que estar bien enterrado y húmedo es un proceso de necesita algo de temperatura pero no demasiada y húmeda y sellado ¿no? pero bueno a esto del ejemplo de lo comercial el mismo gas que generan las crucifras se envasa y se vende ¿no? la diferencia es que al ser natural ahí hablaban de solarización claro en casos extremos y en grandes producciones o dentro de invernaderos es un método que también se puede realizar no es lo más común pero se produce digamos en extensiones un poco más grandes no tanto en una huerta para mirar se pueden comer seguimos preguntan en relación a la gomosis en el limonero que bueno ya lo vimos acá hay una persona Mario yo ya había anotado tu pregunta pero en relación al chape del cerezo que es una placa que aparece en la cosecha y también al torque del duraznero bueno del torque del duraznero es un hongo que ataca el duraznero del durazno también del pelón también del damasco generalmente esos son los que más ataca puede llegar a atacar a otros ustedes también es un hongo que que se desarrolla cuando abren las yemas cuando se despiertan las yemas ingresa y empieza a atacar a la hoja está desigualdóparasito por dentro de la hoja tiene estas deformaciones y tiene un ciclo como yo les dije muy corto o sea se desarrolla y rápidamente libera con hílios que son formas reproductivas asexuales que vuelven a reinfectar incluso si las condiciones son propicias vuelven a hacer una doble una segunda reinfección en la misma primavera en el mismo ciclo bien en el mismo ciclo entonces lo que hay que hacer es primero que nada si la detectamos toda hoja que veamos que esté retorcida no esperar a que caiga naturalmente al suelo y recolectarla porque si pasa eso ya reinfectó ya dejó en la corteza incluso en algunas hendiduras de la corteza deja al hongo ahí esporulado en forma de espora incluso queda hasta la siguiente temporada entonces lo ideal sería reconocer rápidamente que hojas están infectadas hacer una limpieza manual y en el caso de que sea necesario podemos tirar digamos algún por ejemplo en el otoño cuando ya están tirando las hojas ahí aplicar un caldo bordelé y luego en la primavera siguiente antes de que vuelva a brotar volver a tirar una segunda aplicación con eso deberíamos ir controlándolo todos los años decimos que el caldo aplicar después de la poda del día soleado la poda yo que sea los 10 días como para que no humedezca esa zona que queremos cicatrizar después de una semana en general para todos los frutales como para los preventivos ¿no? bien seguimos y hay que tener cuidado con el caldo bordelés en algunos casos porque en algunos frutales llega a ser fitotóxico en algunas concentraciones y estimula la pérdida de hojas entonces hay que tener cuidado no echarlo cuando esté ya brotado siempre se echa antes de la brotación bien preguntan sobre biofertilizantes para aportar nutrientes todos o sea más menos depende cuál si es mineral como el super magro que además es biológico porque lleva bosta leche bueno algunos llevan hasta levaduras puedo hacer un biofertilizante de compost de lombri de bokashi entonces tengo minerales y vida o sea bacterias hongos entomotopatógenos más menos natural o más menos mineral depende de cuál pero todos aportan en el caso de la ortiga vitaminas sílice o sea minerales casi todos más menos hay muchísimos ejemplos agarrar el men el mantillo debajo de eso blanco que vemos que descompone la pinocha y los montes en general lo que hay debajo de los montes diluirlo en agua esperar 24 horas regar con eso es biofertilizante de primera pero no usar no generar vicio en las plantas que se vayan en follaje depende cuándo pero digo son tan eficaces y económicos depende lo que tenga al alcance bien bueno preguntaban si se podía utilizar el almidón de yuca no sé si usted debe ser una persona no conozco como en vez de harina bueno sí porque lo que podemos usar incluso sí también como cuando se hace jabón potástico que se hace con papa por el almidón claro cumple una función similar cumple una función sobre todo de degradación de bichos además de hacer de aportar adherencia también ayuda al control como degradación de insectos blandos pulgón cochimeja un efecto similar a lo de la aloe a la papa supongo que tiene que ver con eso porque Mario estoy leyendo tu pregunta ya me la escribió como el chape del cerezo pero no sé si se las había dicho el chape no no sabemos qué si querés contarnos más por el chat qué significa chape no no sé aparece en la cosecha dice si querés escribirnos mientras seguimos con otras preguntas preguntaban Clary porque vos contaste lo de la tierra de adatomeas para las gallinas si se las llegan a comer si les hace mal para nada todo depende cuánto para arrancar siempre utilizar arrancar con diluciones de 0,1 muy poquito hasta el 1% el 1% es nada yo le echo una cucharada chiquita mediana ejemplo de sopera la mitad en 10 litros de agua y le voy ampliando le vas poniendo cada vez más al contrario y come lo que ella necesita porque si no tiene minerales empieza a picotear el huevo si también o come piedritas busca arena busca conchilla busca algo mineral que no es que se va a atragantar comiendo diatomea va a comer lo que necesita pero por las dudas yo le mezclo en el trigo en el piso entonces por ahí capaz que picotea también del piso y en el agua me aseguro una vez por semana limpio los gallineros los sábados me divierto con eso y le aplico la diatomea la más equilibrada tengo tiene menos magnesio que la que usan en puan pero está más equilibrada en los minerales capaz que es más ordinaria pero más equilibrada y dura mucho una bolsa de 20 kilos me salió 700 pesos en diciembre y dura mucho tiempo bien bueno preguntan vamos con estas últimas tres preguntas así ya vamos cerrando Mario dice que es un himenóptero que es una plaga que aparece en Chile en Chape un segundito es la larva una avispa sí puede ser similar a la avispa porque las avispas en general son benéficas pero debe ser similar a la avispa que ataca a los eucaliptos acá es plaga en los eucaliptos sí el cilio del escudo es el que está acá en los claro es un himenóptero perdón me perdí justo le tenía que abrir la puerta es un himenóptero sí es un himenóptero dice el Chape es la larva de una avispa claro el estadio perjudicial es la larva me hace que el daño más grande lo hace con el polen con la flor y después el fruto supongo como funcionan las avispas pero yo ahí probaría algo por contacto si el daño es muy severo como la diatomea que es deshidratador porque funciona muy bien para larvas si uno quiere comprar algo puede ser algo con bacillus surigencis porque controla muy bien larvas o después ir a algo más suave como cualquiera de estos biopreparados pero yo probaría con hay que tener cuidado ahí capaz porque si es un inmenóptero y utiliza algún preparado para encontrar eso hay un montón de inmenópteros que son benéficos claro por eso hay que tener cuidado con eso como el de leucalitos que son tragas sí bueno preguntaban cómo hacer el jabón potásico y cómo hacer el macerado de los caracoles ¿el macerado? sobre todo con exceso podemos hacer lo mismo con bichomoro pero es mucho más trabajo aclaro de paso lo del bichomoro con ir a la siesta y ver el cultivo y apretar tres o cuatro es impresionante el efecto de inoculación de enfermedad que el insecto no vuelve a aparecer al otro día o aparece uno lo aprieto aparecen dos lo aprieto y al tercero no hay más bichomoro eso es lo que mejor funciona más que la diatomea más que la ceniza y que la harina es impresionante ahora tengo que agarrarlo justo a la hora de la siesta de una a quince horas es como el horario preferido y y bueno algún daño me provocó en pimiento en tomate acelga con el caracol junto hago trampas con paja cartón ladrillo algo que ellos de día vayan a ocultarse allí chapas algo húmedo ¿sí? junto los machaco con un palo con algo soy un poco agresiva ¿no? y y le pongo agua ¿sí? hay que ver la concentración pero yo que sé un kilo de caracol por diez de agua lo que pueda lo que pueda no apto para que es insostenible el preparado para los biólogos a mí yo le conté a Agustina y una bióloga que una vez me increpó pero bueno los biodinámicos dicen que si hay plaga en exceso ellos mismos autocontrolan no es el caso a veces del caracol entonces machaco macero a la sombra todos los biopreparados sean fermentación caldos lo que fuere se hacen a la sombra ¿sí? macero tres días cuatro filtro y riego con todo eso porque es fertilizante imagínense esa caparazón del caracol todo eso abona además y van a ver el principio de inoculación lo mismo con la hormiga si uno encontrara un hormiguero de hormiga negra que sabemos que es cortadora pero porque me está haciendo daño busco el hormiguero no de mala y eso lo puedo prender fuego y luego esparcir esa ceniza en la huerta los biodinámicos dicen que aún después de llover no aparecen hormigas ¿sí? pero bueno se puede probar con el preparado de arroz naranja y sulfato de cobre que están en la cartilla o si no tengo tiempo y tengo pocas puedo tirar naranjas de la huerta hacia afuera porque es lo que más le gusta la hormiga negra o cultivo hormiga colorada claro o las voy a entretener con la naranja pero bueno si no tengo muchas se van a ir en busca de esa naranja o el paraíso o que las hormigas coloradas le tire una palada de hormiguero colorado al de negra como son carnívoras dicen que se arma una batalla campal pero bueno yo con hormiga naranja y las entretengo chao o lo de arroz que lleva un tiempo pero si uno es constante es impresionante el sulfato de cobre y el arroz terminan secando la honguera de la cual ellas se alimentan es muy interesante pero funciona bien bueno preguntan lo de jabón potásico yo la tengo la fórmula se hace con papa para reemplazar al hidróxido de potasio que es soda cáustica se hace con aceite se hace con madera por ahí si quieren la fórmula si no tienen problema me escriben al Mediavilla María y se las mando escritas lleva todas las cosas que podemos conseguir se cocina pero sobre todo papa aceite agua madera y nada más creo es muy sencillo había una pregunta que me pedían porfa pero yo en realidad un pie preparado que pueda llegar a dañar las abejas creo que porque tenía muchas abejas entiendo Ramiro pero la realidad es que no por ahí fomentar a que se vayan para otro lado pero o sea cuál es el problema que tiene porque mucha concurrencia de abejas dice porque realmente en el campo donde nosotros tenemos y en mi casa al lado hay esta acción de abejas hay una cooperativa que extrae he puesto la pelopincho de los nenes tengo la huerta tengo flores también nos bañamos en el tanque del campo hay camotilla abejas y es impresionante pero nunca tuvimos problemas o sea mientras vos no las toques obvio con cuidado porque si justo hay una en el borde de la pileta o el tanque y la tocaste va a picar porque es su defensa pero es impresionante la cantidad y no sobre todo por la cantidad de flores dice que tiene miedo de dañarlas con algún biopreparado al revés al revés no quiero dañarlas quiere no no pero ellas van a estar más sobre las flores no tanto sobre la verdura entonces que vea donde aplica a no ser que una aplicación masiva de todo entonces bueno hay flores hay abejas pero igual es raro que las pueda dañar ojo con la diatomea lo he comprobado en los bebederos de las gallinas que a veces van las abejas la diatomea muere porque toma ese agua y se deshidrata se resta y cae digamos entonces si la diatomea por eso digo que son de sustitución y sobre todo de los minerales son orgánicos si no son contaminantes son de sustitución entonces ojo con la diatomea porque si afecta a las abejas más que todos en general la mayoría están respondidas el resto también como dijimos al principio les sugerimos que vean las cartillas ahí están todos los preparados y están las direcciones de los chicos como para que puedan contactarse ante cualquier duda y también la charla queda grabada a partir de mañana para volverla a ver porque también es mucha información y ahí Silvi está compartiendo nuevamente en el chat las direcciones de las cartillas entrando clicando ahí los lleva directamente a las cartillas bien está en internet ponen biopreparados y sale enseguida la del IPES sale la nuestra o sea cualquier duda por supuesto nos pueden escribir es impresionante los talleres en YouTube porque nos escriben continuamente por varios temas gente que no es de la zona o sea que está bueno bienvenido entre comillas esta forma para fortalecer las redes que no queden solo en el sudoeste así que bueno ha sido un gusto compartir espero que les haya aportado algo y tenemos mucho para seguir compartiendo intercambiando y aprendiendo todos exactamente genios totales como siempre dicen todos ah bueno esos son los seguidores como siempre son seguidores cada uno tiene su club de fans yo tengo mi club creo que Johnny uno es Johnny John Natanera si está hoy hoy son un montón así que no no lo he visto no sé si está es sano pero medio que lo obligo se le mando el link un rato antes pero bueno Agus ya sabemos que también tiene cada uno tiene su club cada uno tiene su seguida bueno muchas gracias por compartir y vamos a seguir con algunos talleres más de si querés contar así bueno como veo que ya están agradeciendo les agradecemos haber llegado hasta acá y haberse haberse quedado hasta lo último muy interesantes las preguntas como siempre impecable tanto María Clara como Agustín el club de fans cada vez es más grande de ambos así que bueno los invitamos a que nos sigan nos sigan acompañando en estas propuestas tenemos para el mes de noviembre octubre no tenemos ninguna otra prevista para el mes de noviembre tendremos algo para docentes y tendremos algo que tenga que ver de la huerta a la mesa ya los vamos a estar informando estén atentos a nuestras redes y bueno cualquier duda que tengan no dejen de consultar están los mails de los chicos están el mail de Mirta que es la que con la cual ustedes se han inscrito ella da la respuesta y les va a mandar el link de el video de esta conferencia así que bueno les agradecemos y nos vemos en la próxima en la próxima y nos vemos y nos vemos